Y después lo editamos. Bueno, acá estamos con la Maga Josefa, una banda de Avellaneda. Unos chicos hace 10 años venían arrancando justamente. ¿De dónde son? Villa Dominico, Huilde. Somos los cuatro, somos de la zona sur de Avellaneda. ¿Por qué la Maga Josefa? ¿Por qué se llama así? Porque, bueno, sumamos. Ma era Maxi, que sigue estando, ¿no? Ga de Gabriel, que ya no está. Que pa' descanso. Maga, no, sí, estaba bien. Jo, por mí, por José. C, de Sebastián, que ya no está Sebastián, así que, bueno, así que la C me quedó para mí. Y Fá de Fabián. Está bien, está bien. Bueno, ¿qué clase de música realizan ustedes? Bueno, nosotros somos una banda de rock nacional, pero como también nos gusta un poco el tropical, un poco el cuartetazo, temas románticos, temas activos, un poco el rock internacional, para, bueno, satisfacer todos los gustos. Bien. En la larga y rica carrera también ustedes han incursionado en la publicidad política también, ¿no? En la larga y rica carrera. Es más, en varios jingles hemos escuchado la voz de yo. Sí, claro que sí. ¿Cómo fue esa experiencia? No, nefasto. Hasta el día de hoy se está incursando. Hasta el día de hoy, mirá, bueno, hicimos jingles para, bueno, para Arsenal, ¿no? Donde el tema tuvo su cuarto de hora de... Se podría hacer en el Arsenal. Se podría hacer de vuelta. ¿Te acordás más o menos lo que hubo? No, no me lo acuerdan. En el diario Olé, hubo una publicación. O sea, ¿puedo contar una anécdota así, como cortita? Sí, sí. El tema lo venían pasando en la cancha de Arsenal cuando jugaba de loca, bueno, juega Arsenal con Boca, gana Arsenal por un penal extraño, a favor, ¿no? Sí. Y bueno, como todo partido de Boca y siempre están los medios ahí. Sí, sí, ahí, acaparando. Entonces, en un momento, en realidad el tema fue como una, o sea, el tema hablaba de la historia de Arsenal y en el estribillo decía, Arsenal, Arsenal, soy lo más grande del mundo, de la mano de Don Julio. Y ahí quedó. De la mano de Don Julio Grondona. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ¿qué hace? El diario Olé, agarra esa frase. Esa parte, claro. Soy lo más grande del mundo de la mano de Don Julio, por la mano en la lata, ¿no? Claro. Sí, 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 sí. Y bueno, se armó todo un quilombo, me llaman de Arsenal para hacer después la nota, el porqué de la frase, pues yo lo expliqué. Sí, 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 fue bastante polémica. Sí, que había sido más que nada porque era un referente, era un fundador del club. Sí, sí. ¿Qué estilos musicales estuvieron recorriendo todos estos 10 años? Y te decía, la verdad que sí, nos gusta el rock pop, tipo Calamaro, Versui, los ratones. Mucho Calamaro, ¿no? Sí. Y además los temas propios que yo es compositor, soy descompositor, hay un tema martes es un destino que es muy bueno, estuvo en Youtube y la gente lo conocía por ahí, yo sabía que era de Avellaneda. A la gente le gustó. ¿Cómo era más o menos? Voy a hacer una versión así, vamos a hacer una versión acústica. Sí, libre, sí. No creas que no duele tener que decir adiós, no creas que es tan fácil decir todo terminó, saber que es lo que haces, lejos de mi destino, dejando que tus alas busquen su destino, tratando de olvidarte, recuerdo en el olvido, y tus recuerdos siguen siempre aquí conmigo. Y si te vas, ya no habrá madrugadas, ni el sabor de tus besos, que perfume mi almohada. Te abrazaré en mis sueños, mi amor, y te irás con el día, y te vas con mi alma. Que tarde me di cuenta, que amarte es mi destino, pero no sé ahora que no estás conmigo, tratando de olvidarte, recuerdo en el olvido, y tus recuerdos siguen siempre aquí conmigo. ¿En qué lugares se han tocado aquí en Avellaneda? En todos lados, ¿no? Desde fiestas hasta lugares, hace poquito en un lugar multitudinario donde vinieron comparsas de Gualeguaychú. Sí, sí, tocamos en El Corzo, ahora en febrero. Y fue multitudinario eso. Y 25.000 personas hubo. ¿Qué se siente sentir ante tocar 25.000 personas? Estuvo lindo. Estuvo lindo. Aparte había otros artistas que también tocaron, la banda de Marimarí, la otra comparsa, O Bahía, que son de primer nivel, de Gualeguaychú. Ariel Prat. Ariel Prat. Han estado con Calamaro hace poquito, ¿no? Sí, sí. Bueno, con Javier Calamaro. Bien, bien. Que la novia de él pinta también. Ah, es artista plástico como ustedes. Claro, nos conocimos ahí. Está bien. Y bueno. Contamos a la gente que también, bueno, vos sos artista plástico, parte del grupo de los muralistas de Avellaneda, ¿no? Claro, en la cuadrilla del arte. Está bien, está bien. Qué buen laburo hace, ¿eh? Más allá de los polísticos, ¿no? Uno puede estar de acuerdo, ¿no? Pero digo, la gente si hay algo que reconoce es que le pusieron color a Avellaneda. Sí, 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 tal cual. Bueno, nosotros, por ejemplo, no. Que es para pellecer, que no es político, ¿no? Nos hacemos murales políticos nosotros. Ajá. O sea, lo que. Es arte, punto. Claro, claro. Es arte, punto. Después de cada uno le da el tiente que quiere. Tal cual, tal cual. Está bien, está bien. No, no, pero después hay otro grupo de artistas que sí hacen murales más políticos. Ajá. O sea, más politizado, o alguno más social. Sí, sí, o algún motivo, o algo, por ejemplo. Diez años de la Maga Josefa. ¿A dónde va la Maga Josefa? Al Dalio. A divertirnos, ¿no? A divertirse con la gente. A pasarla bien. A sentirnos cómodos, como ahora acá en este estudio. Está bien, está bien. Eso es lo que fundamentalmente hacemos hincapié nosotros en divertirnos, en pasarla bien. A sentirnos cómodos y bueno, y es un placer. Antes del último temita, la gente de dónde los puede ubicar, puede escuchar su música, tienen un blog, página, fanpage. Tenemos el Facebook, que es la Maga Josefa. La Maga Josefa, así te busca. Y ahí tienen los videos, algunos videos colgados. Sí, hay videos. Que te buscan en Youtube. En Youtube, siempre, siempre. Que me hay. Bueno, ¿con qué nos vamos? ¿Con qué nos vamos? ¿Con qué nos vamos? ¿Los cubre Pineta? Y teníamos un par de Pineta, pero bueno, se perdieron. Con lo que quieran. Si alguna vez no me vuelven a ver, porque a mí, como a todos, se me olvidan. Algo va a quedar adentro tuyo siempre. Algo que yo te dejé alguna vez. No me importa si no venís conmigo. Este viaje es mejor hacerlo solo. Yo te voy a recordar todos los días. Porque por amor así nunca se olvida. Te seguiría por todas partes y volvería a la ciudad. Si me das otra oportunidad. Va a ser mejor intentes olvidar. Porque queda mucho tiempo por delante. Algo va a quedar adentro tuyo siempre. Algo que yo te dejé alguna vez. Porque no voy a olvidarte nunca más. Porque yo no te voy a olvidar. Muy bien, muchas gracias. Un saludo para la gente de Multimedio de La Mira que nos está mirando. Un saludo para la gente de Multimedio de La Mira. En La Mira, perdón. Gracias Marce, a toda la gente de Multimedio de La Mira. Un beso grande a todos, gracias. Gracias chicos. Thank you. Saludos. Gracias. Saludos.